Pues en un equipo mucho más proactivo, es una composición de cambios Y tengo mucha curiosidad también por ver a Hax, porque fíjate, ¿no? Es que el matcha empieza a lo que es Bueno, 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 que se flashea y todo Kamikaze, que no le ha pasado nada bien La verdad es que ya estamos viendo, ¿no? Como la partida, bueno, pues decíamos que iba a ser escalar, no va a ser así La primera sangre que se la va a quedar en el carry center de los Hax Una peleada aquí gigantesca, ¿no? De todas formas, Hax en medio Y había empezado bien, ¿eh? La línea Kamikaze Vamos a ver dónde ha estado el error realmente Ha recibido un montón de agro ahí, de todas formas, de los minions Y yo creo que se ha pasado de listo, ¿no? Ha querido simplemente dominar demasiado la línea No ha llegado a stunear a Hax ahí Simplemente lo ha apartado Pero después ha podido saltarle encima Y claro, si acabas estando a melee de un eco Una desventaja ha acabado siendo una virtud Porque han precisamente acabado utilizándolo ellos en su favor Sí, bueno, y espérate porque abajo de nuevo Hax en problemas Intenta protegerse, pero es que da mucho miedo También Lennon llega, también le mantiene a sus nidos El Taun aparece, es un dos contra uno Ultimatum geste, Manolo en problemas Se puede acabar muriendo Lennon Pero también puede morir Manolo, no Va a aguantar por los pelos Será el mal, la cazada que ha sido bestial Menos mal que se ha subido a la linterna Porque llegaba Kronix, se flashea La sentencia, muerte perfecta Han cazado al jungla Han cazado a Jarvan cuarto Liado ahora por parte de los chicos de AIMS Se flashea ahí El común ha sido mejor del mundo Raziel que también tiene que gastar el destello Curar, intenta sobrevivir Raziel que aguanta Quien no lo ha hecho ha sido Boli Que acaba cayendo Acaba tocando el suelo Flash, Taun Y se ya Ya empieza la pelea, eh Por la visión, por el control de esta zona del dragón ¿Cómo saben lo importante? Que es cuidadito Porque puede estar completamente cazado Raziel va a acabar muriendo Mellado Y otra vez problemas gravísimos para AIMS Bueno, bueno, espérate Porque se mete Llega el cataclismo Intenta aguantar Kronix, un toquecito La sentencia, muerte perfecta Va a ser para Feden Se la va a quedar Y el dragón que va a ser imposible Va a ser imposible No lo puede robar Luz Con la ultimate Y entra la Lennon a la desesperada Coloca la caja Ultimata un geste Se para por completo a Bally Que tiene que reposicionarse Con el rompecorazones La sentencia, muerte que ha sido bastante buena Kronix que se acaba llevando la vida de 3 Mientras dando Hask Que se llega hasta la ultimate Lennon muy tocado Gasta el tiro de gancho Se queda en tierra de nadie Que ha hecho Lennon Aguanta por lo menos Sigue pegando gratis Kamikaze que puede meter un disperse a los débiles Hask amenazando No tiene ultimate Aguanta mucho Kronix Y a AIM que no le vale Con esa teamfight milagrosa Es que necesita mucho más Vamos a ver Kronix que está por la zona Coloca la visión Va a llegar el teleport de Lennon Que estaba puseando abajo Kronix que tiene que entrar ya Kronix que tiene que entrar ya No entra Fendral muy debilitado La que va a ser para Raffiel Salta Hax Dios santo lo que pega Vuelve atrás con la ultimate Kronix que no sabe que hacer Entro no entro Entro no entro Se apunta al asesinato doble Kamikaze que tiene que gastar el Zonya El cataclismo que ha sido bueno Pero no es suficiente Dippers a los débiles Sobre tres personas Pero se acaba llevando finalmente Vale la kill Solo queda Lennon Lennon entre cuatro Lennon se queda stuneado El stun que ha sido perfecto Por parte del rey arruinado La kill que va a ser para Hax Y encima es un shut down Que teamfight tan limpia Para los monos Le sale muy pero que muy bien Cuatro han sobrevivido Y no se van a hacer en Azor Quieren acabar la partida toda Pues va a ser GG No hay nadie para defender esto Va a aparecer ahora Boli Aparecerá un poquito después Raciel Pero vamos a ver si les da tiempo Porque yo creo que con tal y como va Fede Lo pueden intentar Va a intentar limpiarlo A la edad Eso sí Boli No sé si lo conseguirán matar Pero fíjate Es que como caen las torretas Como si fueran de mantequilla Cuidado Boli Porque se va a acabar muriendo Da igual Puede ser GG Da igual Da igual Esto va a ser GG Y primera victoria para los monos